my braces sonríe que la vida es bella metropolitan real estate solutions tu mejor opción en orlando eco cards mucho más que tarjetas digitales hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a nuestro contacto miguel contigo hoy es 17 cierto 17 de mayo del año 2024 hoy es viernes buenos días larisa buenos días cómo está la gente allí en las dos plataformas chequeadas ya las veo ya la vez ya la vez ya la vez quienes llegaron de primeros allí en instagram cariños a todos vamos a ver los que han escrito porque se han conectado mucho pero saritamas linda dice desde houston saludos medalla de oro saritama rodocar 123 saludos miguel ángel desde brasil rodocar desde brasil medalla de plata en instagram alejandro bravo 3 buenos días yaracal falcón de venezuela arenas grimán miguel te cuento buenos días miguel saludos de madrid la cava siempre anda positivo para alcaloide cocaína es puro circo y fantasía pero sin pan tú sabes por qué está él hablando de la cava no te has dado cuenta no me pude dar cuenta no no pero no 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 porque esto ocurrió en la noche pero mira pero óyeme este pero no viste la miniatura con la que estamos invitando no ni siquiera me he puesto nada porque éste está pila sabes de lo que le estoy hablando santiago sarty dice hola miguel tiene medalla de oro santiago sarty escribió dos pero una sola medalla te doy la de oro nada más tú te imaginas que tuviéramos compadre este realmente repartiendo medallas cual cantidad de inversión sería no josé luís campo llega segundo miguel carlos pues digo cuentos saludos desde trinidad con el mundo y la libertadora hasta el final feliz viernes tiene medalla de plata gabriel ojeda va por el bronce miguel contigo ponen mañana todos a la victoria apoyar a maria corina edmundo gonzález el 28 de julio vamos a ganar boom boom a led hernández miguel te cuento buenos días mi querido amigo feliz fin de semana y que dios te bendiga tiene la el el diploma de cuarto lugar llegó cuarto muy bien cabón para todos recuerden vayan ustedes girando por favor la información compartan ustedes ven allí en youtube que hay como una flechita por un lado y dice compartir compartan 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 el desespero es grande amigas y amigos en la en la dictadura al punto que como les voy a leer ahora mismo en el cabum nuestro de cada día no tengo aquí el cabum de ayer vale bueno ustedes subieron el cabum a twitter ayer ayer a twitter no a twitter no eso va para twitter también este a ver como les voy a leer en el cabum nuestro de cada día hoy en la conformación del comando de campaña nicolás maduro de nuevo exhibe su desesperación porque como nuestro buen amigo a través de instagram señaló rafael la cava es como un esfuerzo desesperado por meterle algo que en definitiva es un calvario dijo como les voy a leer más adelante nicolás maduro que era extremadamente importante el tema de la movilización si porque es que espontánea movilización brote de emocional tremendo una bola de nieve de maravillosas emociones de energía recontrapositiva es lo que se registra en la gira de maria corina machado pero por más que quieran hacer campaña llaneros solitarios tipo diosdado cabello que está metido en el comando de campaña obviamente es el el vicepresidente del partido asilita no le iba a dejar por fuera claro está quizás ella es la que va teniendo puentes y puentes y puentes mentira eso fue un mal chiste eso fue un mal chiste pero la novedad es que traen en calidad de influencer para dar una suerte de remesón comunicacional al al vampiro reguetonero morisquetero payasín 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 la cabín la cabín y la verdad que yo creo que no le va a dar resultado pero bueno vamos al cabún nuestro de cada día amigas y amigos ya lo voy a colocar por aquí ustedes saben que eso va musicalizado por acá primero le subo un poquito de volumen ¿qué pasó? no, que eso me cayó ah, ok, pensé que era nuestro director técnico diciendo algo bueno entonces eso suena así venga el cabún nuestro de cada día va así la intervención de Padrino López y una movida militar para robarse la elección o para decretar conmoción nacional y suspender los comicios están en un plato de la balanza del régimen del otro lado Maduro sacó a su payaso a su vampiro a su influencer morisquetero y reguetonero Rafael Lacaba en desesperado intento de levantar su campaña que se ha convertido en su calvario informes recibidos por Castro Ocando señalan que Nicolás furioso por la traición de Elvis Amoroso y su negociación de fuera sanción personal negociación que tuvo con la Unión Europea le ha puesto espías a todos los rectores del Consejo Nacional Electoral a quienes por cierto retiró el pasaporte previendo una fuga y todo por qué porque ya éramos muchos con María Corina y parió la abuela con Edmundo según ORC Osvaldo Ramírez Consulting 53 a 13 aplasta Edmundo a Nicolás pero el dictador puede subir pero Edmundo también el cuadro puede irse a un 70% Edmundo a 23 aquel 70-23 ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¡Cabum! ¿Te gustó el cabum? Me gustó 70-23 Increíble Le voy a presentar lo más este ayer estuve hablando en el programa la entrevista algunos de ustedes seguramente lo vieron con Osvaldo Ramírez quien es el director de ORC Consulting que es una empresa muy seria y a mí me parece que este Osvaldo Ramírez es uno de los analistas más serios y más digamos diáfanos a la hora de explicar los asuntos cuantitativos y cualitativos de sus estudios ¿No? Es decir no es un tipo llevado por las emociones y todo me imagino cuál será su deseo sobre lo que habría de ocurrir en Venezuela pero advertía ¿No? Puede subir Maduro lo que sí les voy diciendo lo que sí les voy diciendo de una es que a una conclusión sí que llegó Osvaldo Ramírez miren todo depende todo depende de que de parte de la oposición haya una votación masiva decidida advirtió que hay en el camino riesgos obviamente como que haya otros ataques a la convicción a la emoción a la decisión de participar por ejemplo sacar de competencia el mundo González porque ya el mundo por sí solo ha sido un fenómeno y es más miren voy a voy a a explicarles cuán fenómeno ha sido el mundo que voy con infidencia una conversación con gente de mi más digamos fuerte crédito o a la que yo le doy fuerte crédito con la que estuve conversando anoche hasta tarde y es gente que tiene muchísima comunicación con autoridades clave de la comunidad internacional que ven del caso de Venezuela la cosa del fenómeno del mundo González Urrutia por supuesto que con el gran envión ahí permanente pero sobre todo el principal envión de María Corina Machado y luego lo que ha hecho María Corina es que es verdaderamente loable pero ya Edmundo como tal porque estas mediciones de la posibilidad de un 70 a 23 como la ves como la ves este es Edmundo González como quiera que agarraron también de 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 quisieron convertirlo en un muñequito porfiado y pegarle y pegarle y pegarle pues la verdad tú sabes como es el porfiado el porfiado y viene para allá y le dan y le dan porque su estilo su prédica ¿sabes qué? les ha jalado muchísimo más de la base chavista bueno imagínate porque ustedes recordarán conmigo cuánto 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 se ha esforzado por ejemplo Diosado Cabello los propagandistas el propio Nicolás y Cilia hasta el propio Vladimir Padrino López en el sentido de que un cambio como ellos dicen hacia la ultraderecha significaría que se abriría en Venezuela una etapa de persecución de venganza de aniquilación y resulta que primero el plante de señor serio el plante de señor respetable y el plante de señor bueno de Edmundo González Urrutia y su prédica ayer mismo en el en el evento que hubo en el colegio de ingenieros organizado por encuentros ciudadanos y bajo la conducción de Delsa Solórzano decía él directamente debemos estar unidos y lo que va a venir luego el 28 de julio es la reconstrucción de la unidad no va a venir un tema de cacería de brujas lo que va a venir es un diálogo de verdad un asunto de reconoción en fin que el modo el que dice y el como lo dice pues Edmundo González ha resultado en una aspiradora fortísima también de gente que antes estaba en lo que se denominaba la base dura del chavismo pero voy voy a compartir con ustedes esta no es infidencia sino un dato sumamente importante de cosas de las cuales me he enterado se ponderan en la comunidad internacional me refiero a autoridades de la comunidad europea del parlamento europeo pero también por ejemplo canadienses y particularmente en los Estados Unidos y me voy a referir a lo que está pasando con el proceso de comercial perdón de subasta del el activo más importante que tiene Venezuela en el exterior que como todos ustedes saben es Citgo bueno la el proceso de subasta de Citgo está ya pronto a llegar a fechas cumbres entiendo que el juez Stark de Delaware quien es el que ha estado al frente de estas sentencias para que finalmente se subasten las acciones de Citgo que es la resulta de una política degenerada de Hugo Chávez y Nicolás Maduro de haber destruido esta empresa de haberla endeudado para luego empeñar la precio de gallina flaca aquí Pedro Pulido está escribiéndonos algo a ver nos dio saludó nos dio 10 10 BRL que son BRL no sé pues nos dio Miguel buenos días amigo Milán y Larisa epa Pedro Pulido un abrazo que son 10 BRL nos envió 10 BRL bueno a ese 10 BRL yo te regalo un cabum ah ah pero espérate ahí estaba yo no había puesto a mira aquí está 10 BRL cabum Pedro Pulido 1.97 dólares ah exacto pero son 10 BRL ¿qué es eso BRL? eso será moneda ¿de dónde? ¿de dónde estará de Brasil? puede ser no bueno en fin déjeme que gracias un gran abrazo mi querido amigo Pedro Pulido bueno les decía están tan asombrados con el fenómeno Edmundo González Urrutia que estas dos fechas en el proceso de liquidación de las acciones la subasta de las acciones ahora pudieran entrar en una suerte de suspenso con el decreto de una prórroga podría no se los doy por este confirmado es probable que se prorrogue el proceso por unos 90 días más esperando a ver qué va a pasar en la elección los cálculos van más o menos por aquí si se logra la victoria con Edmundo González que la dan en buena lid por absolutamente clara e irreversible repito en los centros más importantes de la comunidad internacional entonces un activo como este podría ser sujeto de la emisión de otro tipo de protección más a dar chance para que instalado que ya sería otra fase el nuevo gobierno en Venezuela se siente a reestructurar esa deuda y a lograr compromisos a futuro para los acreedores con los acreedores de CITGO que son muchos incluso tratar de resolver el asunto judicial de si los acreedores por otros asuntos con la república o de la república de Venezuela pueden ir contra los activos contra este activo es decir contra CITGO es el famoso alter ego etcétera que es un tema larguísimo y para algunos podría resultar tremendamente complicado ¿no? y no nos vamos a meter en eso lo importante es compartir con ustedes la versión según la cual estas autoridades esta gente de la comunidad internacional está en buena medida sorprendida por el crecimiento por la solidez por el entusiasmo que hay en torno a la decisión de haber tomado por candidato a Edmundo González y se nota y se nota ustedes saben se nota por la manera como le atacan sin piedad ayer estábamos aquí colocando las miserias en las que han sido capaces de caer con esto de hacer burla atacando su supuesto estado de salud en algo comprometido cosa que no ha dicho Edmundo cosa que no sabemos por fuera pero cosa que supone saber Diosdado Cabello miren ustedes amigas y amigos esta información que también da cuenta de la de la que del desespero en el que andan esto es así que el señal haya clausurado el hotel el recreo en la victoria dos días antes de que llegara allá María Corita Machado y Edmundo González Rutia seguramente habían tirado el pitazo de que estaban haciendo algunas gestiones de que allí se quedarían o que allí llegarían para preparar todo y tal pues regularmente yo que he estado en esas giras cuando uno va a una zona se encuentra toma como punto de encuentro con los dirigentes políticos de la localidad algún restaurante algún hotel algún sitio para ponerse de acuerdo ok vamos a hacer esto así asado boom 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 entro por aquí entras por allá este a mí me decían bueno Miguel Ángel te tenemos tal dispositivo de seguridad te vamos a a desplazar en tal automóvil vas a entrar por aquí todas esas cosas más ahorita me imagino yo con Edmundo y María Corina a esto sumenle ustedes el hotel cerrado en Falcón y el hotel cerrado en Maracaibo bueno estos tipos de nuevo dan muestra de su desesperación clausurando el hotel el recreo en la victoria el servicio nacional integrado de administración tributaria lo hacen a través del CENIAD eso es lo que se llama terrorismo de estado volvió a aplicar multas y clausurar otro hotel en las regiones por la prestación de servicios a la oposición en esta oportunidad el organismo actuó antes de la girada política de la dirigente María Corina Machado y el candidato Edmundo González el estado de agua y cerró el hotel el recreo en el que los dirigentes se alojarían este sábado 18 de mayo eso es absolutamente desesperado absolutamente desesperado como desesperado es vamos a esto vamos a esto que era el comentario inicial Maduro instala comando de campaña y ordena reforzar comunicaciones ahí es donde entra la cava y movilización bueno voy a leer con ustedes de primera mano esto a ver según Maduro el chavismo se encamina a una campaña inédita no ya está en una campaña inédita claro que él públicamente está refiriéndose a otra cosa inédita respecto de lo inédito que yo lo estoy viendo y que seguramente ustedes lo están viendo nunca antes estuvo tan en desventaja el régimen dictatorial venezolano nunca antes instruyó a fortalecer las comunicaciones en cada población del país y cómo van a ser porque si va a haber más comunicación para contar la verdad va a haber más exposición de lo esmirriado que andan ¿no? sí señor ahora la responsabilidad del comando para las presidenciales estará a cargo de Jorge Rodríguez por supuesto él es siempre él es organizador del show no espérate recuerda que él hace la cosa primero que es el escritor de las tramas de mentira tú recuerdas que él fue ministro de comunicaciones también ¿no? pero es que él es el psiquiatra loco pero además se supone le dan ese crédito ¿no? se supone que él conoce la psiquis de la gente canutillo plumas y lentejuelas pero yo creo que los escritores son él y Tarek William Saab bueno yo no sé pero están en el fracaso ¿no? pero además recuerda que él vino del Consejo Nacional Electoral ahí tiene al rector Castillo ¿bien? entonces una cosa va de la mano con la otra aunque en el Consejo Nacional Electoral tienen tremendo problema después del episodio del Vija Moroso y la Unión Europea al punto que como le señalé en el cabún nuestro de cada día el dato puro y duro según Casto o Camdo es que le colocaron como guardaespaldas cambiando al personal que tenía cada uno de los redactores a funcionarios de casa militar con responsabilidades de espiarlos y le quitaron a los rectores del Consejo Nacional Electoral los pasaportes porque en el Consejo Nacional Electoral puertas adentro hay tremendo rollo también porque ven saben lo que está pasando y ya ponderan hasta qué punto se van a comprometer en una faena de robar la elección ellos serían clave para robar la elección pero claro entonces el gobernante Nicolás Maduro quien aspira un tercer mandato en las elecciones presidenciales instaló este jueves 6 de mayo el comando de campaña el coordinador general será Jorge Rodríguez tenemos que hacer miles de movilizaciones populares de empoderamiento para construir la fuerza que se vaya multiplicando rumbo a la victoria el 28 en 70 días en serio en 70 días y cayendo en picada que les voy a mostrar en la segunda parte del programa la encuesta ORC dijo también que florezcan las movilizaciones locales del pueblo impresionante la marcha de Maracaibo de Charallave de Barlovento de Coro impresionan los recibimientos sorpresas y hoy ya están montando una tarima a la altura del BCB y tienen trancada toda la avenida Hortaneta gracias según Maduro el chavismo se encamina a una campaña inédita instruyó a fortalecer las comunicaciones en cada población del país el gobernante insistió en las grandes en que las grandes sociales lo tienen que las grandes cadenas redes sociales lo tienen censurado de allí que instruyó la activación de un poderoso método de comunicación para ir a la vanguardia del mundo y demostrarle a ese mundo que controla las redes sociales que con Venezuela no podrán y que construiremos un nuevo sistema medios calles redes paredes y radio la misma pistolada de siempre pero aquí había visto yo la cosa donde es que la maquinaria de Maduro no aquí está coordinación central del comando de campaña Venezuela nuestra Diosdado Cabello primer vicepresidente del PSU Silvia Flores el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez Delsi Rodríguez Luis Reyes Reyes y el jefe de gobierno de Caracas Naúm Fernández y los voceros principales aquí es donde entra la cosa del comando de Maduro serán el gobernador de Carabobo Rafael Lacaba además de Génesis Garbet Luis José Marcano Luis José Marcano es este que es gobernador en Anzuategui y él fue creo que presidente de Venezuela de Televisión también pero fue al primero que se le chispoteó la cosa de esto que le armaron en una esquina a Nicolás Maduro con un agente ahí y resulta que habían cámaras en otros lados grabando la puesta en escena de que era un montaje un poquitico de gente ahí pero bueno Luis José Marcano Gabriela Jiménez Jorge Arriaz y Blanquecaut todos esos que han estado metidos en 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 grupos de comunicaciones y tal Maduro dijo desde el hotel Humboldt que la secretaría ejecutiva y de su comando de campaña estará en manos de Vanessa Montero y Grecia Colmenares que no es la actriz cuidado no no es topacio no 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 bueno se traen a a Rafael Lacaba como el vocero principal como el influencer se lo traen como el influencer y esto este a ver y esto contrasta con cosas sumamente interesantes como la ayer mencionada por María Corina Machado en el acto en el que Encuentro Ciudadanos le ratificaba su apoyo a Edmundo González Urrutia lo recordamos recordémoslo juntos venga se ha ganado el respaldo de los venezolanos estamos decididos a luchar hasta el fin y por eso hoy con Edmundo González Urrutia con Edmundo González un gran trabajo porque la organización que viene por delante es crucial montando nuestro comandito nuestra plataforma 600K y asegurando que cada hogar ni uno de los venezolanos se puede quedar sin que toquemos la puerta abramos la puerta y abrimos los corazones como hemos dicho nosotros queremos unir a toda Venezuela ese nos dice tenemos 80 no, no, no queremos llegar a cada corazón de cada venezolano y que sientan que esta visión transformadora los incluye a cada uno de ellos vienen los días más importantes de nuestra vida cuando a mi me dicen es que lo estamos dando todo digo guau pero vamos a tener que dar mucho más porque aquí no hay un día que podamos descansar sino acá hay que montarnos en la tarea asegurarnos que tenemos unos niveles de excelencia absolutos que el mundo entiende que lo que está en juego trasciende Venezuela que tiene que ver con toda nuestra región y que viene un proceso de liberación de Venezuela que va a lograr no solamente tener un gran país de que nos sentamos todos orgullosos sino traer a nuestros hijos de regreso a casa eso de traer nuestros hijos de regreso a casa ha sido realmente un conector tan importante fue como que le llegó directo al corazón de las familias en Venezuela claro y tú sabes que eso yo lo venía dice tú lo recuerdas en los tiempos de Radio Caracas Televisión yo lo decía que lo más imperdonable en aquel entonces de Hugo Chávez era la destrucción de la familia que fue a dos tiempos y luego en mis campañas 2014 2015 16 17 18 inclusive yo decía este es que fue a dos tiempos primero cuando Hugo Chávez puso a pelear a la gente de la familia al hijo con la hija con los papás con los tíos porque siempre había un chavista dentro de la familia y ahí se destruyó divida y vencerá ya andaba por esa y luego lo peor cuando por la destrucción del país entonces comenzamos a registrar esos eventos de separación de las familias las olas de la diáspora al punto que vivimos lo que hemos vivido durante las últimas semanas esos gestos de niños llorando extrañando a sus hermanos a sus papás este bueno en fin eso es un conector sumamente importante sumamente importante hasta el final como les ha dado en la madre yo me por cierto me escribía hace rato con Pedro Paulucci te acuerdas que Pedro Paulucci ha sido y me había dejado un mensaje desde hacía rato en en un en en el en los mensajes directos de de X ¿no? y tenía rato que no lo que no lo revisaba y entonces él me había este preguntado un gran abrazo eh me había dicho Miguel ¿por qué no ahora no lees los Miguel te cuento? entonces yo le respondo a Pedro Paulucci bueno porque la verdad es que con los Miguel te cuento y en los mensajes directos lo que nosotros intentamos en los primeros meses de de este proyecto comunicacional diario con ustedes era que nos enviaran sus videos su participación es decir ver sus rostros y tal y no fue posible no fue posible entonces bueno yo le dije creo que vamos a un gran parampampam tengo algunos mensajes allí pero fíjense tengo por ejemplo de Norca Chacón de ayer que me escribió Norca Chacón Norca si me estás viendo mira que te estoy leyendo ¿no? aquí me dice ella lo siguiente hola espero te encuentres excelente estaba por escribirte la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad la convirtieron en centro electoral y obligaron a todo el personal y a los estudiantes a cambiar la dirección de su centro original y llevaron por varios días a personal del CNE a la universidad para que se hicieran los cambios correspondientes Miguel Ave María bendita no había leído esa parte discúlpame no había leído una parte de salvaguarda que me había discúlpame lo dejo hasta ahí pero sí hay todos estos que son movimientos desesperados porque como les voy a mostrar en la segunda parte del del programa en la encuesta ERCON ya digamos que salvo que los venezolanos que por inmensa mayoría son opositores no vayan a votar se dejen desmoralizar ¿no? se bajen del autobús como decía Osvaldo Ramírez entonces esa base será cortica será 13% de Nicolás Maduro que podría subir a 20% de Nicolás Maduro pero ellos están absolutamente convencidos de ir a votar ellos van a ir monolíticamente a votar pero entonces podría ser competitiva podría ser competitiva imagínense ustedes y están los tipos se traen a la cava y se traen a este tipejo nuevamente a protagonismo por supuesto lo exhiben en Venezuela News ¿qué les queda? Venezuela News desde hace rato les vengo diciendo yo una plataforma multiplataforma digital con todos los jugueticos bien puestos ahí está Carvajalino y el financiamiento de Alex Saab ellos ya tienen una agenda tienen una agenda precisa porque ellos dicen que tienen 99% de las votos yo no sé dónde están esos 99% pero ellos tienen una agenda ni sé quién está diciendo que tenemos 99% de los votos pero fíjate cómo lo van exacerbando yo sí sé que tienen no, no, no ya te voy a decir Mario Silva de porquería cuál es el porcentaje por los momentos ¿ah? pero sí a ver a ver ponte en exhibete ponte en ¿cómo es que se ponte en manifiesto? ponte en cuando uno queda en al descubierto bueno ponte al descubierto es otra cosa ponte en ya me va a venir la palabra primero que van a hacer es justo días antes del 28 de julio ellos van a empezar a desconocer al CNE y a cuestionarlo algo hará el CNE unos días antes del 28 de julio me explico Paulucho y me decía Miguel Ángel yo veo difícil tal es que María Corina Machado lo ve difícil todos lo vemos difícil es quien piense que está fácil por el solo hecho de que hay un un terremoto un aluvión de votos por el cambio pues está equivocado va a ser muy difícil pero estos hay que leerlos entre líneas atención hay que leerlos entre líneas entonces ¿qué es lo que va a hacer el CNE o qué van a obligar a hacer a los rectores del CNE a los que le retiraron ya el pasaporte y todo eso? a ver días antes del 28 de julio ellos van a empezar a desconocer al CNE y a cuestionarlo ¿por qué lo cuestionarían? está muy bueno lo que hizo ayer la asamblea nacional de acompañar al CNE enviarle una misiva para quitarle la invitación a la Unión Europea la Unión Europea no tiene nada que hacer aquí no, ni la Unión Europea ni nadie que tenga transparencia en la evaluación de lo que hay que hacer ¿no? aquí los pillos confiesan sus fechorías ¿no? este entonces y mírenle aquí es importante la gestual ¿no? la invitación a la Unión Europea la Unión Europea no tiene nada que hacer aquí igual que la OEA por supuesto no tiene nada que hacer aquí pero ellos van primero a cuestionar a descalificar al CNE esa va a ser la campaña y eso forma parte de la desesperación de los gringos primero a cuestionar luego el mismo día de las votaciones métaselo en la cabeza desde la mañana van a comenzar a decir que hay fraude y en la noche la van a desconocer y Estados Unidos va a acompañar a eso en una declaración oficial y va a desconocer al presidente las cuentas que tienen ellos por ejemplo es que como inhibieron varios millones de votos pero ojo que la encuesta que les voy a presentar fue hecha me lo dijo Osvaldo Ramírez y este es un dato no menor es un dato extremadamente importante la encuesta fue hecha con gente que está efectivamente inscrita en el registro electoral es decir con gente que ya está por fuera del grupo de víctimas a quienes nos proscribieron el derecho político y electoral de participar en la elección presidencial por venir y es ahí donde se puede dar ese escenario 70-23 como la ves como la ves pero este tipo cuando habla de durante el día de la elección esta es de jetón perdón por la expresión de bocón de jetón porque ciertamente ya hay otras jugadas que han sido desveladas como por ejemplo lo del tema de los 1700 centros de votación que tienen una sola mesa los centros itinerantes pero para lo cual también están preparando la contra con lo que no cuenta Mario Silva que va de jetón contando lo que va a ocurrir porque ya uno sabe leer les entre líneas es con dos puntos ya se los digo Nicolás Maduro yo estoy segurísimo ese es el plan ese es el plan pero deseo no empeña va a ser difícil que ellos puedan ellos puedan incluso ampliar ese plan para para convertirlo en otro otro plan de Guarimba no lo creo de verdad no lo creo y yo tampoco creo y aquí están dos puntos porque la verdad es que ese día y lo voy a notar le decía yo a Pedro Paulucci que me escribió esta mañana vamos a un parampampán claro pero el parampampán en esta oportunidad no se va a escribir con la sangre derramada de los inocentes a causa del cumplimiento de órdenes de violación de los derechos humanos a granel emitidas por gente como Mario Silva incitador al odio y a la violencia desde sus espacios de propaganda contra propaganda e incitación al odio ayer en ayer en EBTV lo logré dejar en un gestico este muy muy creo que era este este es esto más o menos porque la familia civil y la familia militar por muy buena fuente recibimos datos en esta ocasión va a decir no 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 esa orden no pues amanecerá y veremos amanecerá y veremos está de carraspera hoy vamos vamos a vamos a leer a ver a ver los amigos de instagram que dicen Larisa que dicen los amigos de instagram que iberjavier02 dice Miguel saludo de Dallas Texas antes había un solo televisor en casa y me tocaba verte obligado con mi abuela Lubita Landino jajaja pero ahora te veo por decisión propia buen programa gracias bueno viste que tu abuela tenía razón un gran abrazo Ruiz Pineda desde Vigo España viva la libertad de Venezuela el 28 de julio Yadira Coquetas dice feliz día Dios está con nosotros desde Bachaquero Zulia Rob Díaz 2002 dice saludos de Houston abatidos por la tormenta pero bien gracias a Dios que tormenta están bajo tormenta en Houston bueno debe haber habido una porque dice ya que pasó Risis Rivas dice saludos de Carupano Dios te bendiga cuide y protege y proteja mira antes que se me vuele el mensaje dice Nancy Miguel te cuento lo de los puentes fue genial jajaja no te disculpes hay algo que me encanta de tu seriedad es tu chistosa creatividad así somos los venezolanos vio María Corina Machado sabes a que se refirió claro y nojosa Virginia dice bendiciones acá en Cogedes municipios Rómulo Gallegos ya no aguantamos con los cortes y bajones eléctricos cada rato se va hay enfermos en cama tengo dos y sufren por el calor y sus escaras se queman los electrodomésticos y nadie responde Soray Macaripa dice gracias por mantenernos informados de forma creíble y objetiva deciré Aracelis dice buen día desde Lara con gusto apoyando un cambio para todos estamos armando los padrones electorales en la defensa del voto pero es muy triste Miguel Ángel cuando llamamos a la gente y te pedimos que nos ayudes a difundir que la gente salga a defender el voto y estar con los centros sin necesidad de pagarle te lo digo porque no hemos encontrado nos hemos encontrado cada caso ayúdanos por favor pero no entendí la gente quiere que le paguen o la gente no quiere salir hay las dos cosas la gente no quiere salir y quiere que le paguen hay que seguir buscando lo que estamos viendo es verdaderamente una efervescencia espontánea y habrá gente que tiene miedo pero todo eso se va a ir venciendo así claro yo estoy desde aquí tan lejos que ella me diga que tengo que decir y yo con mucho gusto con el amor de mi alma lo digo por supuesto lo hago lo convierto en un consejo lo que sea con todo el gusto del mundo pero ella es la que está en el campo claro ella es la que está ahí en el llamando a la gente en el teatro de operaciones claro no yo sé lo que es eso yo sé lo que es eso por eso tú sabes que yo siempre reivindico caramba el trabajo de los activistas políticos que a veces terminan pagando justos por y nos digo por 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 pecadores y no sé justos por pecadores no y resulta que yo sé lo que es por ejemplo sustituir el descanso sustituir una fiesta sustituir una recreación sustituir una reunión familiar por ir a buscar vecinos por hacer asambleitas por montar un zancocho comunitario y cosas yo sé lo que es eso sudar la camiseta como se dice y bueno me imagino que es más o menos por ahí ¿le doy yo? sí dale aquí vamos aquí vamos aquí vamos leo 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 aquí me cayó en Alexandra Cáceres por favor envíen el sitio específico para mostrar lo que vaya sucediendo en la concentración de mañana pues vamos a estar muchísima gente desde la concentración recuérdame buscar en en Twitter el sitio exacto de la concentración yo lo busco aquí en tiempo real en un ratico porque eso estaba es a las 10 de la mañana en la Victoria aquí dice la urbanización las Mercedes el Piccolo la Victoria Aragua urbanización las Mercedes el Piccolo Aragua 10 de la mañana así es el Piccolo o el Piccolo bueno no le ponen acento en nada ah si no tiene acento es el Piccolo pero si es medio italiano es el Piccolo bueno pero es ahí pues bueno en el Piccolo o donde sea en la urbanización las Mercedes en el Piccolo bueno aquí estamos Alberto Aguilar tasa de cambio actual un Real Brasileño ah llame llame es un Real Brasileño me lo imaginé que era de 0.19 dólares ok muchísimas gracias Alberto a ver Erika Marín Pacheco yo pensaba lo mismo que no deberían irse y pagar todo lo que han hecho pero que se vayan que ellos no se van a salvar del castigo divino y eterno Ivette Rojas el doctor Edmundo González está capacitado para afrontar esta transición eso solo escucharlo salta a la vista le conviene a los usurpadores que sea el doctor Edmundo quien esté a cargo José Pérez Romero no podemos permitir que el régimen hagan lo que sea con las elecciones quedarnos en las calles sin retorno sea la fecha que sea ya manejamos el 67% de los votos ya ellos no manejan esa cantidad del pueblo y dice KB ¿qué quiere decir KB? ¡Kabum! por favor ¿qué vamos a hacer nosotros con ese cabum? a ver Noely Moreno dice Noely Moreno dice buenos días Miguel Ángel bendiciones los que le están haciendo campaña al dictador son los mismos ladrones que saquearon al país con el mundo todo el mundo dice Leonardo Nieves yo quiero ya ver a Nicolás Maduro de Diosdado Cabello Jorge Rodríguez William Saab Daisy la murciélago ¿cómo que es Daisy la murciélago? o sea yo realmente salgo en defensa de mi bella Delsy por Dios Delsy es linda tú no has visto cuando se ponen esos lentes y entonces se le amplía el tamaño de los ojos particularmente tiene una es una figura graciosa muy graciosita y tiene una piel terza terza total y huele rico me imagino yo bueno hasta ahí no llego bueno voy 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 Happy Clipper Butterfly cerrarán las avenidas Urdaneta Avenida Universidad Esquina La Bolsa Vicepresidencia de la República Puente Lleguño Palacio de Miraflores por Caminata Roja Iroquín 13 MTC Miguel te cuento Diosdado no se ha visto en un espejo se ha degradado como un excremento en pleno sol no duerme porque no tiene la conciencia tranquila y el desespero por su barbarie y pone un estallido que ¿qué quiere decir? Cabum Venga Caramelo Gil buenos días Miguel vi el video del que recomendaste ayer y donde se ve la miseria de este gobierno están agonizando bien ignorantes el pueblo si lo vuelve a elegir José Daniel Ojeda dice Miguel el documental de la asignación peligrosa de Armando Info es muy difícil de ver prácticamente en todos lados está desactivado que raro ¿no? ¿quién con tanto poder logra esto a nivel mundial? I don't know my friend ¿qué cosa? yo pensé que en otras plataformas que no fuesen por redes sociales las cosas se podría ver Nancy el 28-7-2024 todos los que puedan deben votar cuidar y defender los votos hasta el final para darle un tremendo cabum hipercabum megacabum tetracabum y recontra megacabum anarcolás y sus bichos a ver Blanca Villata Miguel te cuento Miguel y Dari ella te llama Darisa es Lari Larisa bien buen día Dios los bendiga y a Miguelito Miguelito amén si es verdad hay tanta tristeza de estar separados de nuestras familias pero no pero no perdamos la fe amén bien yo quiero enviar un mensaje por favor recuérdamelo por favor pero recuérdamelo recuérdamelo de verdad recuérdamelo destacar porque ahorita que me tocaron con las bendiciones un poco la fibra por estar pendiente de cosas que estaban ocurriendo ayer con amistades ven en mis en mis redes sociales estamos participando en un como es que se llama Go From Me una petición de ayuda de ayuda por una muy querida amiga hermana nuestra Sacha Escalante que viene del equipo de Radio Caracas Televisión fue nuestra productora ella en un momento fue incluso mi asistente personal Sacha mi asistente personal pues la queremos mucho y la verdad que ha estado en una situación en un cuadro delicado pero de pronto una reacción creo lo que se supone que deja medicamentos pero desde ayer está en UCI bueno ayer estuvimos muy ocupados con esta cosa y yo estuve pendiente de eso también y eso impacta porque es una persona muy joven Sacha por cierto narra las noticias narra las noticias en BTV los fines de semana pero ayer la tuvieron que meter en cuidados intensivos en uno de los principales hospitales aquí con el favor de Dios que todo salga bien y mejor es Sacha pero me quedé pendiente de un encargo que con toda razón cosa que le alegro le alegro le agradezco por haberme recordado a Tamara Suju mi querida Tamara Suju que es el caso de mi ahijado mi ahijado preso político Frank Cabañas Frank Cabañas los indican de haber colaborado con aquella actuación helicóptero de por medio de Oscar Pérez del inspector Oscar Pérez aquel que asesinaron en el junquito escribir algo en la plataforma X porque ya les voy a decir ayer estaba de cumpleaños Frank Cabañas y la verdad es que ya van a ver ustedes bajo que circunstancias no que ha pasado con Frank Cabañas aquí está me puso Tamara hoy está cumpliendo años tu ahijado es decir ayer Frank Cabañas podrías poner algo claro que lo voy a claro que voy a escribir él también me había escrito y no había podido revisar ya voy a revisar ahorita mismo pero no va a cometer la indiscreción de repente me ha dicho algo porque para ellos es muy difícil ellos no es que tienen un teléfono ahí donde están presos y que a disposición de ellos todo el tiempo seis años y ocho meses preso seis años y ocho meses preso sin sentencia mi ahijado Frank Cabañas ustedes saben que Tamara tuvo una iniciativa maravillosa de buscar un padrino para cada preso político y no solamente venezolano hay presos políticos cubanos presos políticos de por allá en Europa en el mundo árabe hay presos en fin y ella se ha afajado con esto entonces seis años y ocho meses presos sin ser sentenciado la semana pasada cambiaron a la juez y quedó en el limbo otra vez su caso que le hacen eso que es de una maldad absoluta una maldad absoluta Frank Cabañas a ti a tu familia un gran abrazo un gran saludo bueno te parece si pasamos si pasamos a estoy revisando aquí unas cosas a la segunda parte del programa vamos a pasar a la segunda parte del programa prensa un momentito